Hay desaceleración en el mercado. El número de ventas va a bajar, está bajando. En este vídeo vas a recibir actualizaciones de mercado y económica. Entonces, primero el número de ventas, el número de propiedades que cerraron escro la semana pasada era el más bajo en todo el año. Número de ventas bajando. También las propiedades que están activamente en el mercado, el 41.4% han bajado de precio. Han bajado de precio lo que originalmente propusieron. Otro dato, 8 de 10 agentes dicen que los compradores esperan precios más bajos y por eso posiblemente no están comprando ahora. Y vemos que la tasa de desempleo bajó a 3.5%. O sea, el más bajo desde 1979. La gente está regresando al trabajo. El crecimiento de los salarios disparó. El salario por medio por hora subió 0.5% al mes anterior, subió 5.2% al año pasado. Sin embargo, eso no está al mismo nivel que la inflación, que ha sido 8 o 9%. Entonces, gracias por venir a esta contestación muy corta. Si tiene preguntas y bien raíces, por favor comenta en el video. Si le gustaría una consulta gratis, me habla sin ningún compromiso. Podemos consultar en Zoom, para por teléfono o a parar en persona. Gracias por venir. Le veo en el siguiente video.